Y a Castillo, no sé a qué tú te refieres, esa dinastía. Ah, bueno, sí, los secretos, sí. ¿Eh? Sí, como mencionamos... ¿Pero cómo así, dinastía Castillo? Ah, no te voy a decir, pero primero vamos a ver los secretos, que ya hicimos un preámbulo en la introducción del espacio, que Luis Abinader, pues evidentemente estos días se ha mantenido nombrando, ayer el caso especial, los cónsules y embajadores, representantes de la República Dominicana en distintas partes del mundo. Vamos a colocarlo, el decreto número 489-20, unos cuatro puntos, un poquito alarmante, vamos a ver si está disponible ya, para proceder. Ale, le vamos a comenzar simplemente diciendo que Caterin Estela Peña Rodríguez fue designada el día de ayer por el presidente, ahí está, por el presidente Luis Abinader como cónsul en Sevilla, España. Caterin Estela Peña Rodríguez, que es hermana de la actual vicepresidenta de la República Raquel Peña. El segundo punto es que Edmund Elizabeth Anna Arnaud, que era designada por el presidente Luis Abinader como cónsul en Toronto, Canadá. Edmund Elizabeth Anna Arnaud, que es hermana del actual director de INAPA, Wellington Arnaud, que tiene un mes y medio siendo manejada de esa institución, de manera, bueno, cuando se cambió la ley de INAPA simplemente para que él fuera el director de la entidad. El punto número tres es que Frankfurt, no, ese es el lugar, Raúl Jaffer Rafful Soriano queda designado como cónsul en Frankfurt, Alemania. Raúl Jaffer Rafful Soriano, quien es hermano de la actual senadora Farideh Rafful y hijo de Tony Rafful igualmente. Y el último punto es que tenemos aquí a Patricia Selma Villegas García, quien va a ser ya por decreto la próxima embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Brasil. Patricia Selma Villegas García, quien es la actual esposa del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Esos cuatro puntos. No sé si es que el presidente escucha algunas cosas o lee algunas cosas y responde a ciertas cosas, porque bastante que se ha quejado el pueblo de este tipo de situación que viene sin una repetición de lo que veíamos en los pasados gobiernos. Pero bien, ahora sí vamos a la segunda imagen de la dinastía Castillo, que Roberto mencionaba. Vamos a ponerla. La voy a buscar aquí en mi teléfono. Unos puntos súper interesantes. Vamos a ver si la tenemos disponible. La dinastía Castillo. Vamos a empezar primero con la señora que es Josefa Castillo. Josefa Castillo es una de las tres o de los tres diputados que dejaron su curul en el Congreso para ser nombrados en el gobierno. Ahí tenemos a Josefa Castillo, quien es la superintendente de seguros. Repito, Josefa Castillo dejó su curul en el Congreso Nacional después de haber sido elegida por el pueblo para ser, ahí está la imagen, para ser la actual superintendente de seguros. Arriba tenemos a su hijo, que es Omar García Castillo, quien es actualmente el subdirector del Servicio Nacional de Salud. Más al ladito tenemos a Ángar García Castillo, hija de Josefa Castillo, quien es actualmente abogada en Infotep. Tenemos ahí a Jason García Castillo, Jason García Castillo, que no es nada, pero es la terna que muy posiblemente va a ocupar la curul de su madre Josefa Castillo en el Congreso Nacional. Ahí está. Y tenemos más arribita a Kimberly Taveras, que no es Castillo, pero sí es de Castillo, porque es la nuera de Josefa Castillo, ministra de la Juventud. Ahí tenemos la dinastía, Roberto, bien explicadita. Y es una de muchas, porque la Jorge Mera, yo creo que no hay una que le gane, realmente. ¿Qué te digo? Le están haciendo... Mire, algún día, algún día me van a hacer caso, y el presidente Luis Abinader, incluso me van a mandar a buscar para felicitarme y decirme, gracias, Roberto. No te hice caso, pero gracias. Le están haciendo daño al presidente Luis Abinader. Luis Abinader, señor, está haciendo maravilla y quiere hacer maravilla con este país. Él mismo, Luis Abinader, está sacrificándose y dando, no el 100%, el 120%, está dando Luis Abinader. Pero los compañeritos le están haciendo daño. Le están haciendo daño. Y lo están forzando. Y están haciendo que, como decimos aquí en el Cibao, que escupa para arriba. Y cuando tú escupas para arriba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Erick, cuando tú escupas para arriba? ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? Te cae la saliva arriba. Entonces, el presidente, que tanto criticó y ha cancelado. Entonces, esto es, quítate tú para ponerme yo. Cancela tú para ponerme otro. Digo yo, le están haciendo daño. Mucho daño. Pero bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Esperar. 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 Yo sé que Luis Abinader, se lo estoy diciendo, tiene que agarrar el toro por los cuernos, sentarse con toda esa gente y decirle, espérese, espérese, espérese. Esto no es un botín. Él lo ha dicho, Luis Abinader lo ha dicho, que el gobierno no es un botín, que no es una empresa privada, que no es obligatorio el porque usted hizo campaña, ayudó, votó por X gobierno, en el caso del PRM, usted tiene que tener un empleo, un sueldo en el gobierno. No. ¿En qué parte de la Constitución lo dice? Que alguien me llame, por favor, porque a lo mejor yo soy un ignorante de la Constitución, que alguien me llame y me diga, ¿en qué artículo de la Constitución dice que si usted apoya un partido a un candidato, a usted hay que darle un trabajo y un sueldo obligado? Eso yo quisiera que alguien me lo explique, porque no es así, de por Dios, no es así. Y Luis Abinader, de corazón, está haciendo un trabajo y por eso yo le estoy diciendo, ahora con tiempo, que agarre el toro por los cuernos y que mande al diablo a su compañerito. Ya es él el presidente. Luis Abinader, usted es el presidente. Y hay que hacer lo que usted diga. Ahora, ahora, si usted está pensando en cuatro años más, usted va a aguantar de todo. Usted va a aguantar que se lo coman. Pero entonces va a caer, va a caer, va a caer en lo mismo que cayó Danilo Medina, en lo mismo que cayó Leónel Fernández, en lo mismo que han caído, que cayó Hipólito Mejía, en lo mismo que han caído todos los presidentes que se han querido reelegir. ¿Sabe qué han caído? Que han tenido que tragarse su propia palabra. Han tenido que aguantar hasta chantajes. Lamentablemente. Entonces, Luis Abinader, gobierne para cuatro años, no para ocho. Usted va a ver que el pueblo, el pueblo y sus mismos compañeros, después van a querer que usted se quede cuatro años más, si usted lo hace bien. Aunque bueno, hay una campaña que, bueno, no tengo las imágenes, pero sí las vi, las fotos en distintos periódicos nacionales, el hecho de que ya hay una persona que le están haciendo campaña para el 2024 del PRM, Roberto. ¿Quién se va a palizar? No, a quien yo te dije hace varias semanas. ¿Mi amiga Caro? David Collado, presidente 2024. Sí, pero que, eso, óyeme, David Collado, al contrario, mira, si Luis Abinader es inteligente, David Collado, David Collado está haciendo un trabajo, David Collado está haciendo un trabajo como si fuera el presidente. No le está cogiendo corte a nadie ahí en turismo. Ahí se le importa. Oye, a David Collado se le importa que lo cancelen, pero que lo cancelen por hacer su trabajo bien. Entonces, eso es lo que el pueblo hoy en día, Luis Abinader, que yo le estoy diciendo, de que usted está gobernando para una generación diferente a la generación que gobernó el PLD. Y esta generación, lo que queremos es un país viable, un país que se pueda vivir, que se pueda trabajar, que sea un país seguro. A nosotros no nos importa ya a quién gobierne, a nosotros no nos importa que gobiernen bien. Entonces, si usted cae en el gancho del modelo viejo de gobernar, del modelo presidencial, de que yo soy el presidente, vamos a poner a fulano aquí, vamos a poner, y usted va a complacer a esos compañeros, ah, porque pusieron dinero, porque pusieron su trabajo para que usted fuera presidente, dígale que no, no, no. Rompa la cadena usted, Luis Abinader, cácese con la gloria y mande para el carajo todos esos compañeros que quieren que lo nombren y que le nombren el tío, la abuela, la sobrina. Mándelo para el carajo, que usted es presidente constitucional por cuatro años y usted tiene el apoyo del más del 50% del pueblo. Gánese el otro 50 gobernando bien. Gánese ese grupo de hombres y mujeres que son apolíticos, que no están en ningún partido, gáneselo en base a trabajo serio, como usted lo quiere hacer. No se deje chantajear de los compañeros. Yo le estoy diciendo eso. ¿Usted sabe por qué, señor presidente? Porque yo no tengo compromiso con nadie. Y a mí, que usted me dé o no me dé, me da lo mismo, porque yo tengo 80 años en esto y no he dependido del gobierno. Bueno, pero sin embargo esos lambones que usted tiene ahí, que lo que quieren que usted le nombre, andan diciendo, ah, que ahí hay unos cuantos bocineros que están. No, usted está viendo esto porque usted ve redes y este programa está en redes y está a nivel nacional. Y como usted escucha un asesor, escucha a este hombre que le está dando a usted un consejo. Señor presidente, le estoy hablando a usted, porque ahora es difícil yo llegarle. Cuando usted era candidato, hasta lo entrevisté. Y eso, y eso, y eso le canchanchan el ministro. Usted dice, no, no, no va a dejar que uno llegue donde usted y se le pare de frente y le diga las cosas como son. Y ahí es que comienza el, la debacle de un presidente. Cuando se deja llevar de asesores que lo que le están lambiendo y celebrando los chistes. Y no, le dicen la verdad. Le dicen, mire, esta es la realidad, señor presidente. Hay que detutunar a fulano porque está nombrando a fulano. Orlando Jorge Mera, un hombre serio, pero lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal. La hermana ministra. Ahora la mujer también. ¿Y quién sabe cuánta gente más? El hijo es diputado. No, no, pero es que no, espérate. Eso es independiente. O sea, de que el hijo fuera diputado ganó por el voto. Sí, Roberto, pero es un funcionario público igualmente. Sí, sí, pero no, no, espérate, pero porque tampoco podemos, tampoco podemos decir que hacerle leña del árbol caído, no. Ya el hijo como diputado, bien. Ahora, la hermana fue nombrada. La esposa fue nombrada. Es diferente. Es diferente. Entonces, señor presidente, si a Orlando Jorge Mera, que es parte de su partido importante, si usted tiene que decirle, espérate, Orlando, así no. Así no. Si a paliza usted tiene que decirle, paliza, así no. Si a la vicepresidenta también, que comenzó ya a nombrar a su gente, usted tiene que decirle, escúzame, Raquel, así no. Tiene que decírselo, señor presidente, cásese con la gloria, que la historia, la patria, el país, se lo va a reconocer. Y usted lo que quiere es inmortalidad histórica. ¿Por qué dinero usted tiene de sobra? Dinero tiene el presidente Luis Abinader de sobra. El presidente Luis Abinader está ahí con un propósito histórico. Cásese con la gloria, señor presidente. Ojalá que una de la gente de usted que lo quiere y lo estima y que está pensando en su legado histórico, le mande este video también.